muy buenas guerreros muy buenas princesas el otro día me retó merche de la cocina de merche borjas hacer una receta de un postre con tres ingredientes pues nada aceptamos el reto y adelante vamos a por ello ingredientes un plátano una tableta de chocolate y un puñado de pistachos lo primero de todo es pelar los pistachos que los pelé yo no venga va que es un momento y luego una vez que los tengamos pelados los pasaremos por una procesadora para triturarlos pero no mucho es un par de toques y listo que queden enterito y dos venga ya los tenemos y ahora sacamos la cuchilla con cuidado y los reservamos los reservo yo porque tú hoy no estás haciendo nada tú también te has dado cuenta verdad toda la información sobre este reto la tenéis en la cajita de información del vídeo ahora troceamos una tableta de chocolate espera espera como que la troceamos la troceo la meto en un bol y al microondas en intervalos de 30 segundos hasta que quede completamente deshecho claro que sí lo haces tú y una vez que se haya deshecho lo sacamos con cuidado de no quemarnos y procedemos al siguiente paso ahora cogemos un plato o una fuente ponemos una rejilla encima y colocamos el plato el plato digo el plátano y ahora qué es lo que hay que hacer princesita echarle el chocolate pues venga le echas el chocolate por encima con cuidado de no quemarte y si ves que con la cuchara solo no te va bien pues utilizas una brocha para darle un así muy bien una capa homogénea antes del siguiente paso que es echarle el pistacho ese que habíamos triturado al principio bueno sí que había triturado ella con la máquina así se le echa el pistacho por encima y ya está preparado para enfriar en la nevera antes de acabar esta receta quiero retar a bárbara de cocina sin y a rebeca cocinitas y ya sabéis tenéis que hacer un postre con tres ingredientes y una vez que esté bien frío en la nevera y el chocolate duro lo sacamos y lo cortamos con la ayuda de un cuchillo vamos haciendo rodajitas para simular nuestro falso sushi de banana chocolate y pistachos y os aseguro que es que este postre está brutal y sólo con tres ingredientes las retadas que se pongan las pilas nosotros reto superado